Cuando te echas unas carreras Arre pues, a las tres le damos así para allá, arre Arre pues, una, dos, tres Cuando no te quiere la bendición Cuando llega tu sobrino Cuando te mandan por las cocas Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Cuando se cae Spiderman Spiderman se cayó Cuando te dan una pastilla La saca para atrás A ver, abre la boca Abre la boca Pásatela, pásatela Ya está hasta adentro Pásatela, no la regreses Pásatela, como tomar agua La niña interesada Hey 100 pesos y te calmas Cuando llevas a tu sobrino a jugar Yo, chingue y chingue Que llevemos a jugar a mi sobrino Yo jugando con él Mi hermano todos los días Muy buenas tardes Muy buenos días La panzonita de hués caliente Se... Cuando haces el quehacer Cuando ya estás bien entrenada Ya tenemos bien entrenada La huerquilla jaja ¿Cómo vas a llorar Cuando tu papá se salga a tomar cerveza? ¿Cómo vas a llorar, mi amor? ¿Cómo vas a llorar? ¿Así vas a llorar? Cuando vas a echar gas ¿Cuánto vas a echarme? Cuatro manos Cuatro manos Grábale, grábale Si, ya No más que le salga yo Mira, graba la bomba Ya, ya échale Cuatro pesos ¿Puedes más ir así? Échale, pues ¿Así se ve? Sí Ya Cuando cuidas a tus sobrinas Cuando no te mandan pensión ¿Se me está grabando? Sí, güey Todavía sigo vivo, viejo pendejo Cuando estás entrenando Güey, imagínate que luego Mamá, escucho borroso Mamá, metame en arroz ¿A ver? ¿Te hagas tu arco? ¿No? ¿Te hagas tu arco? ¿Estás bien? Me siento, chico ¿Estás malo? Cuando te ponen a cocinar Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Celebraciones chidas Cuando te meten un susto Estabas cerca Y dije No, nada que ver Sí, 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 sí Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Fíjate ¿Qué pasó? Y se cayó ¿Quién? La niña Las fiestas de antes Tengo raza Y los golpes Son mi comida Y de raza Un contesto fermo La coca pirata ¿Qué querías, niña? Este, me mandó mi mamá Porque Que me cambiara Esta coca Por favor Porque es pirata ¿Por qué ella es pirata? ¿Qué tiene? Porque traía dos A ver Ah, sí Trae otro sello A ver, pásamela Te la voy a cambiar Sí, es cierto Pensé que era Si, era si venden coca pirata Acá está el Sello Cuando pierden las chivas Déjenme llorar Cara de bebé Cuando te enseñan a caminar Dana ¿Dana? No, 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 no Cuando te subes al dragón No, miren, miren lo que me dio Un pasito No, miren, se me sale pa' ahora Señor, se me están acabando las fuerzas Cuando pierdes el control Puta mare Oye, hoy ¿Quién p***? Yo droga la llama Tu mare Cuando ya sabes leer Cuando comes nieve ¿Qué dijiste, Lana? Cuando como nieve Me da ganas de gomito ¿Y qué voy a hacer? No lo sé ¿Qué me dijiste ahorita? ¿Me sugeriste que no comprara qué? ¿Eh? ¿Ya no te vuelvo a comprar nunca? Ok Ya nunca más Ok Me da ganas de gomito Ah, muy bien Ya no te voy a comprar, ¿ok? Está bien La niña charrilla Cuando te gusta Shakira Cuando tienes gemelos Ten gemelos para que se te den bien Y los desmadres que arman Protéjeme señor Con tu espíritu Protéjeme señor Con tu espíritu Protéjeme señor Y déjame El niño guitarrín ¿Y tu sobrino es bueno en los videojuegos? Pues Cuando juegas con tu perrito Yo como siempre Me quedo quietito Para que esta niña Me haga pendejo Dios mío Ayúdame Que venga pronto Mi mamita Auxilio mamita ¿Dónde estás? Protéjeme señor Con tu espíritu Protéjeme señor Cuando llega tu papá Cuando llega papá Y conoce su servido El niño Vozlayer Mi hijo recreó Esta escena De Basley Cuando estás con la familia Todos están contra ti Hazte los de pedro aquí La comida familiar De una vez sola En frente de toda la familia Acuérdate que tus canales Se fregaron tus terrenos Estos serán tuyos Recuperlos Anda Sobrinos chidos El sobrino que todos Quisiéramos tener Vamos a poner unos azulitos ¿Cómo? Vamos a poner unos azulitos No mames Pero pues no traigo dinero Carnal Ando en cero Aquí ya tengo dinero ¿Cuánto traes güey? Un peso ¿Un peso? Sí Eso se los robé a mi abuela ¿Se los robaste a tu abuela? A ver ¿De cuánto es güey? Ah Pues ya nos alcanzó Para unos azulitos Vamos recio Ey ¿Qué rollo razones? Esperemos les haya gustado bastante este video Les mandamos un saludo A todas las familias Que nos ven A toda la raza Que va llegando de la chamba Que va saliendo de la escuela Que se está despertando Que está ahí con una botanita Viendo los videos Muchas gracias por todo su apoyo raza Claro que sí No olviden darle like a este video Nos apoyan bastante raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADM La 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 Los ADM La 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 Los ADM